Oye, y mira quién está ahí, señoras y señores, Tati, dímelo, Tati. Una bondada, mantecado, prostitiado, Ale. Ale, saludo, saludo. Mira, primero que nada, quiero mandarle un saludo a mi hermana que nos está viendo desde Miami, Iri y Rafael, que cumplen 61 años de matrimonio hoy. Imagínate tú. ¡Wow! 61 años. ¡Wow! Estás fatal como loco, pero qué bueno. Felicidades para ellos. Estás un poco loco, dice. Te tengo un chiste y te tengo... ¿Cuál te hago? Tatín, guárdamelo, guárdamelo, por favor. Guárdamelo para el miércoles, para entrar contigo, porque tengo un juego nuevo y tengo que comenzarlo. ¿Está bien, Tatín? Te veo el miércoles. Te quiero mucho, Tatín. ¿Está bien? Ale, le mando un saludo a Dindín, el payamago. Eso es, eso es. Bye. Muy bien. Bueno, en este momento yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Oye, si tú escoger un plan Medicare Advantage es una decisión bien importante. Son muchos los factores que debemos considerar para asegurarnos que tenemos el plan más completo. Pero, si escoger MMM puede estar tranquilo. Si lo escoges a MMM, estás tranquilo. ¿Por qué? Porque es el único plan que se asegura de ofrecerte siempre mucho más, como la conveniencia de contar con el beneficio de OTC a tu puerta. Espérate, es que yo estoy viendo en el monitor aquí algo, productor, pero, oye, J.D., pero, 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 es que pusieron esta al revés. Tranquilo, Alex, es así. Pero es así, ¿de verdad? Sí, es así. Voy a chicar con producción, pero es así, Alex, es así. Bueno, pero mi familia de MMM de cabeza. Mejor vamos a jugar y luego voy a averiguar por qué MMM está de cabeza. Tengo en línea por vía Zoom a Jocelyn. Jocelyn, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De toalta. Jocelyn, yo tengo hasta 200 dólares y por cada persona que tú me digas quién es, yo te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien, mi amor? Ok. Yo voy a poner una foto. Esa foto va a estar al revés, como el logo de MMM. Tú me tienes que decir cómo se llama. Si me adivinas cómo se llama o quién es, te doy 20 pesos. ¿Está bien? Ok. Ok. Jocelyn, ¿quién es? ¿Quién es por 20 dólares? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tiene que virar la cabeza? ¿Quién es? Por la derecha. Ese es el juego, mi amiga. ¿Quién es? ¿Quién es? Póngela ahí, póngela ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Quién es la paraíso? La paso. Esa es María Antonieta de la Nieve. Próxima. Próxima. Jocelyn, ¿quién es? ¿Ese es el profesor Jirafales? ¡No! Ese es un reggaetonero. ¿No sabes quién es él? Próxima. Próxima foto. ¿Quién es? ¿Quién es, Jocelyn? Próxima. Noelia. Noelia, tiene 20 pesos. Muy bien. Noelia. Vamos por el próximo. ¿Quién es? ¿Quién es, Jocelyn? ¿Quién es? Ribera Nieve, el de las noticias. Jorge Ribera Nieve tiene 40. ¡Muy bien! Ese es Jorge, mi amigo. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es, Jocelyn? ¿Quién es, Jocelyn? ¿Quién es, Jocelyn? No es Chucho. Ese es Luisito Vigoró. Ese es Luisito. Mira, mi amiga. La última por todo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Salen las películas. Un tipo en un looking. ¿Quién es? Tom. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Brab? ¿Quién es? ¿Brab? ¿Quién es? ¡Brab! ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Se lo llevó por todo! ¡Brab! ¡Brab! ¡Y con el Ila Paraíso! Próximo Ila Paraíso. Buenas noches. No te lo pierdas. ¡Está bueno!